En el año 530 a.C. Pitágoras descubrió la numerología. ¿Y qué es la numerología? Es el estudio de los números aplicados a nuestros datos personales. ¿Y este estudio para qué nos sirve? Para conocernos en profundidad, para saber cómo mejorar en la vida y qué problemas tenemos que resolver, entre otras cosas. Para eso comunicate conmigo al 156 10 90 20 y obtené tu carta numerológica.